En Magallanes se destinaron 7.800 millones de pesos adicionales al presupuesto para la construcción de dos nuevos proyectos inmobiliarios que albergarán a 600 familias de Punta Arenas, quienes podrán cumplir el sueño de la casa propia antes de lo esperado. Lograrán concretar su anhelo quienes postulen al subsidio DS-19, el cual incluye a los sectores vulnerables, emergentes y medios de la región. En octubre se hace el llamado DS-01, que es para que se puedan postular a este tipo de vivienda, que pueden ser sectores, postular los tristamos, vulnerables, medios y sectores emergentes. Varía el valor del aporte del subsidio de las personas. El sector vulnerable solamente con sus 30 UF adquiere la vivienda y los otros son complementados con un aporte o de crédito botecario o de las mismas personas. Este proyecto denominado como el loteo general del canto etapa 2 y 3 se enmarca en la Agenda de Aceleración Económica del Gobierno, el cual mediante la construcción de estas viviendas espera generar nuevos puestos de trabajo y dinamizar de esta forma la economía local. La solución de viviendas es variada. Van de 55 metros cuadrados hasta casi 70, porque involucran no solamente sectores vulnerables, sino también sectores medios y sectores emergentes que van aparejados con créditos hipotecarios que pueden hacer las familias. El conjunto habitacional que contempla cinco tipos de casas, áreas verdes y locales comerciales en cada una de las etapas iniciará sus obras en 44 días más y espera su inauguración en septiembre del 2021.